Fue muy grave porque pudo haber una tragedia, muchos muertos. Se tuvo suerte de que el tráiler se estrelló en una caseta. Sí, en un edificio de turismo y eso lo detuvo, porque habían puestos de comerciantes y iban a perder la vida muchos. Muy lamentable esto. Yo quiero hacerle un llamado a los muchachos de la normal de Ayotzinapa para que ya no actúen de esa forma, porque afectan, ponen en riesgo la vida de otras personas. Y el revolucionario tiene que cuidar al pueblo y se lucha por ideales. No es por la destrucción, no puede haber rebelde sin causa, que dialoguen. He dado la instrucción que los reciban, que haya diálogo. Gracias. Gracias.